No debes el chiste hacerte porque me alejé de ti El destino que nos separa, tal vez se apiatará Tal vez nos unirá y los dos de nuevo en cualquier lugar Soñaremos que todo ha cambiado, que nada sucedió Nos unirá la ilusión, debo irme, irme Nos equivocamos los dos No ha sido culpa nuestra Nos equivocamos los dos Adiós No debes el chiste hacerte porque me alejé de ti Te esperaré, confío en que cambiarás No digas nada, tan solo has de sonreír No debes el chiste hacerte porque me alejé de ti El destino que nos separa, tal vez se apiatará Tal vez nos unirá Debo irme, irme Nos equivocamos los dos No ha sido culpa nuestra Nos equivocamos los dos Adiós 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 Te esperaré, confío en que cambiarás No digas nada, tan solo has de sonreír No digas nada, tan solo ha Ziad Te esperaré, confío en queliyor Un desistup performs Amor Amor